La Organización Mundial de la Salud recomendó que se extienda el uso de una vacuna contra la malaria, utilizada en tres países africanos, que participan en un proyecto piloto que ha mostrado que es segura, aunque su eficacia es relativamente baja, por lo cual debe ser usada en combinación con las medidas de prevención y diagnóstico ya existentes. Esta vacuna tiene el potencial de salvar decenas de miles de vidas a jóvenes. Hemos hecho progresos increíbles en las últimas dos décadas. Los casos de malaria han caído a la mitad, pero a nivel global, los casos se mantienen a un nivel demasiado alto, con 200 millones de casos anuales y más de 400.000 muertes, dijo el director general de la OMS. Hoy, la OMS está recomendando el uso amplio de la primera vacuna mundial contra la malaria. Esta esperada vacuna contra la malaria es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de la malaria. El uso de esta vacuna, además de las herramientas existentes para prevenir la malaria, podría salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año. La aprobación del uso ampliado de esta vacuna permitirá incorporarla al conjunto de herramientas que se usan en la lucha contra la malaria, pero no reemplazará a ninguna de ellas, explicaron los expertos. Esa decisión abre la puerta para un uso generalizado de esta vacuna, lo que salvará vidas. Servirá para prevenir la enfermedad entre los niños africanos y esperemos que también estimule a que se retomen las investigaciones para intentar desarrollar otras vacunas contra la malaria. La que tenemos es una vacuna de primera generación, pero no debería ser la última, dijeron los expertos. La malaria es transmitida por un mosquito, puede contraerse varias veces en la vida y los estudios indican que cuando esto ocurre desde edades tempranas, el desarrollo y la vida futura de los niños pueden verse gravemente comprometidos, lo que podría evitarse con la vacuna recomendada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.